Cuando salí de la ciudad de Arequipa Comía el destino a San Juan de Tarucaní Cruzando cerros quebradas bajo la ley Niñez a Pampa, Pampa de Salinas Cerro Managua, Río Blanco Es el destino de mis alzanzas Donde caminaba con mi adorada Con mi chiquita Tarucaní Con mucho amor me canta Victoria es la chula Para ti linda Tarucaní Cerro Managua, Río Blanco Es el destino de mis alzanzas Donde caminaba con mi adorada Mi chiquita Tarucaní Te recuerdo muchos recuerdos Que llevo en mi mente Donde yo caminaba Con mi Tarucaní A tu arderón en Chihuahua Por favor déjame pasar Solamente yo llevo A mi Tarucaní Venga, venga Venga, venga Con el arico Con las 15 Con San Juan de Tarucaní ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.